La Alcaldía de Envigado, por medio de la Secretaría de Movilidad, promueve los medios de transporte sostenibles para generar en sus habitantes apropiación y reconocimiento de su territorio a través de la seguridad, la conectividad y la accesibilidad. Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Bicicleta, la Secretaría de Movilidad de Envigado quiere felicitar a todos y cada uno de los habitantes del territorio que utilizan este medio alternativo de transporte. Con eso le estamos apuntando a tres temas importantes de ciudad, salud, movilidad y medio ambiente. Para contribuir con el medio ambiente. Ahorro tiempo y es bueno para mi salud. Y porque al hacerlo disfruto del paisaje. Te invitamos para que te sumes al uso de transportes amigables con el medio ambiente e incluyas en tu día a día el uso de la bicicleta.